Que sopa compadres, les saluda Jero de Gran Malota, Panamá Hardcore Punk, para recordarles que tenemos una cita este sábado 17 de junio en Amón Solar a partir de las 6 pm para celebrar los 12 años de Bastardos hoy, muchas bandas brutales, amigos y una buena fiesta, nos vemos allá, salud. Exum.